Ha llegado una nueva entrega del DLS con todos los jugadores desbloqueados y escudos licenciados, más la plantilla del Barcelona para la temporada 2022-2023, con la novedad del nuevo estadio del Barcelona. Quiero darle créditos por este increíble estadio y gran trabajo a Droyfer, su canal estará en la descripción del vídeo, igual los invito a suscribirse a su canal. Este juego es del DLS 19 y como podemos observar los servidores siguen funcionando, tanto en modo local como modo online, pasamos al apartado de traspasos donde tendrás todos los jugadores desbloqueados, además estarán muchos de los jugadores que algún día fueron eliminados en las anteriores saga del DLS. Como les mencioné al principio del vídeo tendremos la plantilla del Barcelona y aquí tendrán sus equipaciones para la temporada 2022-2023. Ahora vamos a ver la gran novedad del nuevo estadio del Barcelona, esto fue posible en las sagas anteriores como el DLS 17 o DLS 18 pero nunca fue posible en el DLS 19, y hoy es una realidad gracias a Droyfer. Aquí está el nuevo estadio editado por Droyfer, es un estadio que la verdad se mira muy bien para todos los aficionados hinchas del Club Barcelona, tú puedes poner tu estadio a tu gusto elegir las gradas que más te gusten. Un gran trabajo muy bien hecho por parte de Droyfer, de mi parte yo JCCostaFuta anteriormente JCCostaSurX de GG, colabore con la plantilla del Barcelona que veremos en unos momentos, con todos sus jugadores y sus más recientes fichajes como Kounde, Lewandowski, Kessie, Rapiña entre otros jugadores, el mercado de fichajes aún no termina pero iremos actualizando las plantillas en cuanto termine el mercado de fichajes. Bueno aquí está toda la plantilla del Barcelona para la temporada 2022, 2023 como están mirando aquí están todos los jugadores y fichajes recientes que ha realizado el Club Barcelona, algunos jugadores que antes formaban parte del Club Barcelona ya no están, algunos fueron vendidos y otros fueron cedidos a otros clubes, también agregué otros jugadores como Messi que tengo fe que regresará en algún futuro, no puede faltar Andrés y ni está en esta plantilla. Bueno amigos todos los archivos tanto del APK, OBB, y Data estarán en la descripción del video, nota importante si ya tienes el APK no hace falta descargarla, lo que si es muy importante descargar y a fuerzas es el OBB ya que contiene el estadio del Barcelona, si fue de su agrado el video, el estadio y plantilla, no olviden dejar su buen me gusta al video y de suscribirse al canal, eso me motiva a seguir trabajando en plantillas, me gustaría saber cual estadio y plantilla quieren para la próxima entrega, los leo en los comentarios, me despido cuídense mucho amigos, hasta la próxima.